El viejo de ustedes, Santos ya había muerto, y para evitar todos los trámites, lo trajo a Santos muerto en una camioneta, lo trajo a Taposada, y acá hicieron 7 y lo enterraron. Yo me acuerdo que papá contaba eso, que lo trajo sentado en el asiento de atrás. Pero antes era común eso. Sí, lo trajo sentado en el asiento de atrás. Esa es una anécdota, ¿viste? No, pero es así, papá, muerto. No, 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 no. No, 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 sí, no, 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 no. Y hacía sino malos planos. Y así cuando volvíamos. Volvemos a Taposada. ¿Vos hablabas del tema de que al tío le gustaba andar en el auto? Yo no sé por qué una vez hicimos un viaje con vos, que vos tenías una Rural Rambler, y el tío gordo que tenías otra. creo que la tuya era celeste y la del tío era blanca o eran iguales y que yo es el día de hoy que me acuerdo como veníamos corriendo carreras con el tío, no es que veníamos paseando, era la familia y el señor aquí presente venían a lo que daba la chata venían los dos en el aire con usted chiquitito y nosotros chiquitita camino de tierra el tipo inconsciente totalmente pero te aseguro que nosotros lo disfrutamos como locos porque le ganábamos bueno hermoso un viaje espectacular y la anécdota que quiere escuchar Patricia yo se la contaba hoy a Liliana porque le digo a veces sueño con tu hijo y es cierto hay dos o tres cosas que a mi me han quedado muy marcadas en mi recuerdo así como ella se acordaba del tío Bocha como su padrino si hay una figura que en mi infancia me ha marcado a fuego ha sido mi padrino mi padrino era era como un superhéroe era una persona mi papá era mi papá que me ponía el límite que me marcaba mi padrino era todo lo que yo podía hacer entonces nosotros íbamos a una chacra que tenía mi padrino cerca de de posada no era muy lejos no y este y bueno y qué vamos a hacer le decía yo bueno ahora vamos a ir a a palpar a las vacas porque hay que ver cuáles están con ternero y cuáles no y cómo hacemos le digo yo nada le levanta la cola y le metí la mano le trae la concha y le metí la mano y tocá el ternero cómo cómo me dice vení y fuimos entonces íbamos con un gaucho el gaucho le agarraba le maneaba la vaca le agarraba las pasas él agarró y me decía mirá así me hacía y así esta tiene andá poné la llave a ver vení vos traía otra vaca Manolo vamos yo lo miraba ¿cómo? sí dale levantá la cola con la mano izquierda y metíle la derecha y tenés que tocarle la cabeza al ternero y te juro que todavía lo siento al ternero todavía lo siento al ternero metí la mano y saqué y el tío me dijo bueno vamos como así listo a otra cosa pero no y yo chocho porque lo había hecho además entonces él quería que nosotros hicieramos eso y la tía la tía era la que vivía con nosotros la tía venga la hermana mamá que nos criaba digamos que vivía con nosotros no le dejaba porque él cuando iba con la chaca quería hacer lo mismo con nosotras y la tía le decía no le vas a hacer meter la vaca la concha a la vaca a la nena y lo hice yo y cómo se llamaba la señora que estaba en tu casa mi amor otra persona que la tengo acá grabada ¿a quién? a Leonardo ¿qué te acordás de Leonardo Manolo? de Leonardo me acuerdo las tortas fritas de Leonardo y las comidas me acuerdo los guisos me acuerdo cuando a propósito como sabía que me encantaba jorobar con el pozo de agua me mandaba a buscar agua al aljibe que tenía el tío atrás de la casa no sé si está no sé si está si aljibe todavía pero está todo está todo bueno así que bueno y lo que le decía Liliana también el recuerdo hermoso de haber compartido con ella qué sé yo cuántos veranos y haber estado en ese cañaveral corriendo y qué sé yo muy lindo dice que mi hermano Chachín era la figura en casa del aviador el que venía de corba entonces le invitó al gordo a dar una vuelta en el avión y una vez que le tenía al gordo arriba le hizo looping dar vueltas para todos lados y cuando bajó el gordo el gordo no dijo nada entonces no voló con el gordo sí escuchá dice que sí que voló con vos bueno yo te cuento lo que me llegó a mí bueno y que entonces el gordo cuando bajó no dijo nada y dice que dice que él le dijo no te cagaste gordo entonces el gordo un día de lluvia torrencial le invitó a usted los dos y a Chachín a ir a Ita Ita era la fábrica de té entonces le subió en un auto que tenía no sé cuál era y dice que iba toda puta como decía y le daba unas vueltas y así así le daba vueltas Chachín así y le daba y así así pará gordo pará me hagan esas cosas de secuenciencia entonces dice que estos los malones dájale tío dájale tío dájale tío Claudio y Manolo que están contados por el gordo entonces dice que esa era la venganza la venganza dio vuelta para todos lados y así y así le van a matar a mi hijo y entonces me han dado a ver la venganza de vista ahora se cagaste vos y así y bueno así fue la historia vos lo trajiste allá si a mi nace no sabía contá eso tío así queda acá registrado para mi hijo yo me acuerdo papi contá María se quedó en mi departamento junto con tu papá esa noche porque ya ahí había fallecido en el hospital entonces vino el gordo yo le digo el gordo vino a casa con Ana María y él se acostó con Ana María en los brazos este para que para darle fuerza pero este es admirable como él estaba fuerte viste para que su hijita no no se aflojara y no y aparte después tenía que venir acá y estábamos las otras tres contá tío cómo fue el vuelo ese porque así que así queda registrado para mi hijo queda registrado bueno el vuelo por mamá no cuando la trajiste a mamá muerta a la mamá de Patricia a mi mamá muerta no yo no la traje papá si papá papá vos viniste manejando un avión pero yo honestamente no me acuerdo no te acordás bueno no importa Patricia no me acuerdo de esa cuestión honestamente no me acuerdo no importa no se acuerda venían en el ¿te acordás que el Gordo estuvo con Nana María en casa en el departamento que teníamos en el segundo piso pero yo quizá ahora me estoy recordando mejor quizá yo gestioné un avión viste en Palomar y me lo dieron y viste la pude traer pero ustedes no estaban en Posada no ya vamos en Buenos Aires yo me acuerdo que en el sepeli de Teíta no no yo no me acuerdo de ellos yo me acuerdo de ustedes yo me acuerdo de ustedes en casa con Ana María sí yo me acuerdo que estuvieron en casa Lili Liliana Liliana pero en realidad eso es cierto pues pero no no es que yo vine volando sino que yo gestioné el avión lo gestioné en Palomar y me facilitaron un avión más grande de transporte lo trajeron eso puede eso tiene que haber y creo que fue eso así fue la historia así fue la historia pero parece que ellos yo no sé tampoco no me acuerdo yo no tengo respetado ellos los dos de esos pelis tengo sí la visión de los dos cuando llegaron de ella de la tarjeta y que una de ustedes creo que Juanita María abrió la puerta al horno de la cocina esa es la visión que yo tengo de ese momento bueno eso sí yo no me acuerdo no 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 te digo eso que le queda a cada uno en el momento eso es la mentira de todos esos los dos yo la acompañaba y él me contó que eso era de un pariente de mi papá de un hermano de mi papá yo me acuerdo de la casa y el negro de Boto loteó toda esa zona con el estudio de Marelli y ahí bueno ahora están si los chicos viven ahí sí había yo me acuerdo de la casa había gomeros había gomeros enormes esos gomeros desaparecieron porque se se lo había un cerradero atrás sí en Tacuaral estaba en Tacuaral en Tacuaral y tenía unas glorietas hechas con una cerámica con esa cerámica española un pozo español y un pozo tenía el aljibe y me acuerdo de español estaba rompiendo los huevos con el aljibe totalmente sí yo recuerdo mira que yo soy bastante joven no mucho más que eso y me acuerdo que yo cuando era el hijo y me jugaba y eso estaba intacto en Tacuaral o sea subía Tacuaral el aljibe con el cozo acá el aserradero ya al fondo la casa tiene una escalera grande sí una escalera de mármol la casa está adentro igual pero exactamente igual con los pisos más sucios nomás porque están como más colorados los pisos que eran muy lindos los pisos pero el resto está igual una escalera ancha el único problema que tenía la casa de los años la espalda de agua era el problema del agua que era muy alto el gordo intentó varias corporaciones se habrá intentado y no nunca logró no lograba porque es un terreno muy alto me dijeron después a mí que dice que esa falta de agua era por los gomeros no sé qué que donde se quiere tener agua no hay que tener gomeros porque dice que hacen como que espantan me dijo el agua se la tragan al agua y el resto la expanden y nunca se consigue y ese gomero que estaba ahí que era histórico cuando se loteó se vendió el lote donde estaba el gomero y obviamente lo primero que hicieron fue podarlo pero era un gomero histórico pero era un gomero que tenía casi casi 3 metros de diámetro impresionante era así la bestialidad la bestialidad